Mexicanos y personas tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Mexicanos, ya hace varias horas terminó la comparecencia de Emilio Lozoy ante el juez, el juez le leyó de qué es lo que se le está acusando y también a Emilio Lozoya se le dio la oportunidad de defenderse. Pero bueno, realmente aquí no nos vayamos a emocionar mucho porque el único tema que tocaron fue lo de agronitrogenados, esta planta fertilizadora que la compraron a sobreprecio. Pero bueno, realmente aquí recordemos que el presidente López Obrador en conferencia mañanera había dicho que la planta de agronitrogenados tenía un valor de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares. Pero el gobierno corrupto, Enrique Peña Nieto, pésima administración, pésimo sexenio, decidieron desviar recursos y lavar dinero en la compra de esa planta fertilizadora y el cual la compraron a sobreprecio. Para hacer todo eso, la compraron a sobreprecio en nada más y nada menos que en 400 o 500 millones de dólares. Pero bueno, el tema fue ese. Ese fue el tema el día de hoy en la comparecencia de Emilio Lozoya ante el juez, porque lo del caso Odebrecht, lo del caso de sobornos que también es algo importante, lo van a dejar más adelante. Primero, están por partes, van a ver cómo se defiende o qué es lo que dice Emilio Lozoya, pero a cómo va pasando, también la parte acusadora también va a empezar a sacar más pruebas acerca de lo que está diciendo Emilio Lozoya. Lo que realmente lo que llamó la atención de esta comparecencia fue lo que dijo Emilio Lozoya, fue lo que dijo en el sentido de que yo no soy culpable y lo voy a demostrar. Prácticamente están a entender que ya está listo para declarar y echar de cabeza a quien sea. Echar de cabeza a quien sea. Pero primero, vamos despacito. Eso es lo que está diciendo la ley mexicana. Primero queremos que tú, Emilio Lozoya, nos expliques por qué compraste a sobreprecio una planta fertilizadora que tenía un valor de 50 millones de dólares y resulta que tú lo compraste en un valor elevado. ¿Por qué lo compraste? ¿Por qué lo adquiriste ese precio? ¿Por dónde está ese dinero? ¿Por qué decidiste hacer? O sea, un montón de cosas que se le va a señalar es paso a paso. Y realmente hacerlo de, no así despacito, llevar este juicio despacito, le conviene a la justicia mexicana. Le conviene porque si van demasiado rápido a poner todo sobre la mesa de lo que se le acusa, realmente hasta la parte acusadora se va a enredar, puede aprovechar ese enredo de Emilio Lozoya y la puede liberar. Por eso está bien que toquen por partes los temas de lo que se le acusa a Emilio Lozoya. Pero bueno, realmente aquí lo de agronitrogenados, realmente a muchos no le, por así decirlo, no es que no les interese, sino no les llama la atención. Están esperando lo que sucedió con la reforma energética y lo del caso Odebrecht. No olvidemos que el caso Odebrecht financió las campañas de manera ilícita de Enrique Peña Nieto. O sea, imagínense nada más eso. Eso es lo que están esperando y sobre todo lo del caso de la reforma energética que hubo sobornos a todos los legisladores. Y ahí sí es lo que estamos esperando todos. ¿Por qué? Porque el caso de los sobornos que hubo para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ahí sí va a implicar a los panistas, priistas y a los del verde ecologista. Y realmente me llama mucho la atención lo que publicó Acción Nacional, diciendo prácticamente, adelantándose al tema que no era el día de hoy en la comparecencia de Emilio Lozoya, donde sale a decir el PAN que Emilio Lozoya es un mentiroso. Todo lo que va a decir en su comparecencia es mentira. Pero recordemos que lo de agronitrogenados todavía no se sabe quiénes estaban implicados. Pero todos sabemos que lo del caso de sobornos para que aprobaran la reforma energética, ahí sí implica a varios personajes quienes hoy están o no teniendo un cargo público. Prácticamente es Rica Peña Nieto. Lizzie de Garay que ya fue señalado, también Ricardo Anaya, y más temprano que tarde van a señalar a José Antonio Mino. Pero señores, realmente aquí no nos emocionemos tanto por la comparecencia del día de hoy. Yo no digo que no le tome importancia, hay que seguir presionando para ver qué información sale. Porque no sabemos mucho realmente de qué fue lo que sucedió, solamente se vieron a conocer algunos puntos. Pero realmente lo que se tocó el día de hoy fue lo de agronitrogenados, nada más. Lo del caso de sobornos a los legisladores para la reforma energética, eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Y realmente aquí me llama la atención, me llama la atención del PAN, como se los digo, porque salió con ese tuit diciendo que Emilio y los otros se están adelantando en lavarse las manos de un tema que ahora sí que no han llegado al punto de los sobornos a los legisladores. O sea, ya el PAN se está quemando solito. Y también el día de hoy se está dando a conocer que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, desvió, ahora sí hizo que desapareciera mil millones de pesos. ¿Dónde fue a parar? Nadie sabe. O sea, realmente aquí el partido del PRI, o sea, está desapareciendo dinero porque saben que se juegan gobernaturas el próximo año y como ya no hay dinero por parte del INE, o ya no hay dinero porque ya no tienen compadres en el gobierno federal, o sea, ya no tienen amigos quienes haga el favor, están desviando recursos para destinarlos a campañas electorales. O sea, ya se están preparando, ya se están preparando y realmente eso es lo que están averiguando el día de hoy. Pero señores, aquí nos tenemos que emocionar cuando ya lleguen al punto del caso de los IASOBRE o de Brecht y lo del caso de los de sobornos a los legisladores, ahí sí. ¿Por qué? Porque le vamos a dar en la torre a los panistas, a los priistas, a los del verde ecologista, a los perredistas y a los de Movimiento Ciudadano. Y realmente es algo curioso, es algo curioso lo que está pasando en torno a los OIA, porque los únicos que salen a gritar, como se los digo, son los del PAN, salen a lavarse las manos muy rápidamente. Y aquí nadie ha salido a dar su punto de vista, los del PAN, perdón, los del PRI, los del PRD, los de Movimiento Ciudadano, ni los del verde, han salido a decir nada, o sea, no han salido a dar su punto de vista si están a favor o en contra. Eso es lo que realmente me llama la atención. Pero señores, aquí el día que lleguen al punto de sobornos, al punto donde se les va a acusar de sobornos a los legisladores por la reforma energética, una reforma energética que nos vino a dar en la torre, señores, ahí sí vamos a celebrar. Porque, como se los vuelve a repetir, ahí sí, Emilio Lozoya, para salvar su pellejo, va a quemar a quien sea. ¿Por qué? Porque ahorita en estos momentos ya lo abandonaron, está solito. Lo mismo está pasando con Genaro García Luna. Genaro García Luna ya ofreció de todo, pero ya se lo han rechazado. Y la única manera de que logre reducir su condena es entregarlo a sus amiguitos, al igual que Emilio Lozoya. Si Emilio Lozoya la quiere librar y prácticamente le van a reducir la condena, porque eso sí es seguro, tiene que, mejor dicho, va a empezar a entregar a sus amiguitos. Porque si uno colabora con la ley mexicana, la ley mexicana te da ese beneficio. Ya no te vamos a dar 50, te lo vamos a reducir de 30 a 20 años. Es lo único, señor. Pues realmente aquí no hay mucho que decir sobre lo de agronitrogenados. Él tiene que librarla, pero en lo de agronitrogenados está implicado el gobierno Enrique Peña Nieto. Está implicado Luis Videgaray. Luis Videgaray porque en ese entonces él estaba como secretario de Hacienda. Y también se le va a señalar a Luis Videgaray por lavado de dinero, al igual que Enrique Peña Nieto. Así es, señores. Realmente aquí vamos a esperar qué es lo que pasa, cómo pasan los días. Vamos a ver si por fin esta semana que viene va a pisar cárcel, porque eso es lo que estamos esperando todos. Así es, señores. Bueno, esto fue mi opinión general. Espero que me vayan a la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.